Hace pocas horas, comenzó a circular la noticia la cual indicaba que el actor Eduardo Manzano tuvo que ser llevado urgentemente a un hospital porque su vida corría peligro. El actor de 82 años está siendo atendido en un hospital de la Colonia Roma, al cual fue llevado para atenderle una infección y otros problemas de salud. Eduardo Manzano, actor de una familia de 10, tuvo una infección biliar hace unos meses y nuevamente volvió a repetirle y sobre esto su esposa dijo, No se espanten que mi esposo no está tan mal. Nuevamente le apareció un cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que tenga, le regresa la infección biliar, pero ya va mejorando y lo más importante es que no ha perdido el apetito ni la risa. Según comentó la esposa del actor, se encuentra todavía en este hospital, pues esperan a que los antibióticos que le suministraron tengan efecto e igualmente deben esperar para conocer su evolución. Al actor Eduardo Manzano no lo tienen en cuidados intensivos como así lo comentaron, pues se encuentra en una habitación bajo los cuidados normales por parte de un gastroenterólogo. De igual forma, su hijo Eduardo Manzano Martínez, quien cumplió años hace unos días, estuvo en el hospital junto a su padre celebrando este momento y lo encontró muy animado. Estuve con mi papá el fin de semana en mis cumpleaños y de regalo pedí verlo porque yo estoy en Cancún. Ya estuvimos con algunos de la familia y todavía sigue estando tan vital como siempre. Hasta el momento, el actor se recupera satisfactoriamente y en los próximos días ya estará de vuelta en su casa. Con cariño, brindamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.